Ay, te mando esta carta, mi vida Pa' decirte que todo acabó Que no quiero más nada contigo Que me olvides, será lo mejor El amando de entrega inmediata Va con tu nombre y también tu dirección Escritas con letras grandes y claras Pa' que no exista ninguna confusión Sin remitente Pues ya no quiero Ni me interesa recibir contestación De cualquier cosa Que tenga duda Prietita, dentro del sobre encontrarás mi explicación Prietita, mi Prieta Fuiste un sueño Que a mi vida un día llegó Prietita Y mi Prieta Pa' que seguir no tiene caso Es la verdad Si no hay amor Prietita Ay, mi Prieta Fuiste un sueño Que a mi vida un día llegó Prietita Ay, mi Prieta Pa' que seguir no tiene caso Es la verdad Si no hay amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh